Tienes que escuchar a esto, ¿eh? Y aprender Stop this time! Tienes que aprender Cómo hacer música No es la s*** Que se pide en un Tienes que mover Y algunos discípulos Un pequeño pez de f*** Y verás lo que es el resultado Tienes que mover Y poner tu pelo Es la nueva manera Que te haces un canción Mimics songs con candela pura En la nariz ¡Hasta cuándo es esto! Esto sí! A bailar otra vez Jajajaja ¿Qué? Adolescente Gracias a Dios Ya soy feliz Gracias a Dios Ya te tengo a ti He encontrado Mi camino Entonces no tengo Por qué sufrir Si tú eres Mi destino Seguiremos juntos Hasta morir He encontrado Mi camino Entonces no tengo Por qué sufrir Si tú eres Mi destino Seguiremos juntos Hasta morir ¡Dímelo! 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 Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te pongas así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que te quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Déjame decirte que lo echas a perder Ahora cuando lo vea yo no sé qué voy a hacer No me quiero casar, no me quiero amarrar Me gusta vacilar, lo que quiero es bailar No me quiero inventar que gozo mi libertad Si me gusta el amor, lo que quiero es gozar Oye, esto es un sabor Si tú quieres anda Sígueme, sígueme adolescentes No me quiero casar ¿Quién soy yo? Todavía no No me quiero vacilar Si vacilar y guarachar, vacilar y gozar Creí encontrado mi destino Y lo quité todo y me perdí No, no te molestes muchacha linda Que si tú me quieres, quíreme así El chico vaciló Ese soy yo Agarre su pela No, no te molestes muchacha linda